Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a PES 2016, estamos en un vídeo, en una nueva actualización semanal, por fin, por fin vuelvo a grabar, vuelvo a subir vídeos porque llevaba casi, casi, casi una semana, pero bueno, ya lo iré contando en vídeos donde tengo un poquito más de tiempo para hablar y ahora vamos, lo dicho, con una actualización y como, con la actualización semanal de MyClub y como no he, no he tenido mucho tiempo para hacer nada, he prácticamente no podido subir nada a lo largo de esta casi semana que llevo sin grabar, entonces lo que voy a hacer es juntar el vídeo de la actualización con el de la apertura, o sea que este mismo vídeo va a tener la actualización, vamos a ver lo que nos trae y vamos a hacer la apertura, así, pues renderizo solo un vídeo, subo solo un vídeo que va a tardar un poquito más, pero hace que, me facilita a mí un poquito el trabajo en este caso, así que vamos allá porque además la actualización tampoco es que traiga muchas cosas. Como dato, antes de mirar lo que trae y lo que no trae, propiamente dicho en MyClub, pues como dato decir que, bueno, pues que Konami ha dicho que va a lanzar un nuevo parche, que lo lanzará a mitad de noviembre y que ese parche entre otras cosas corregirá, yo os digo que son tres o cuatro cosas nada más, lo más importante es que va a corregir aquello que os decía yo de los banners, mira, esto sí que os lo puedo enseñar, aquello que os decía yo de estos banners, que no se me veían, que decía yo que si esto era error de, aquel error que decían ellos que tenían, ahora os lo voy a enseñar, veis que no aparece dibujo ninguno, no aparece la típica foto ni nada, bueno, pues lo van a corregir, esto que veis, con ese parche, además de actualizar, espero que totalmente las plantillas, porque hay muchas plantillas que no están actualizadas, después de ese supuestamente gran parche del día 29, pues se ha quedado bastante en nada, así que a mitad de noviembre, prácticamente ya, porque no queda mucho, dentro de una semana, poco más de una semana, pues deberíamos tener ese parche, eso es lo que han dicho, nos piden disculpas también, y ahora sí que vamos a ver lo que trae esta actualización semana, bueno, un poquito mejor que la anterior diría yo, bueno, puede ser que sí, vamos con los desafíos VS.com, lo primero, y vais a ver, como lo habéis visto antes seguramente, tenemos un desafío, Best of October, que es un desafío, vamos a clicar encima, es el único que tenemos, VS.com, que es a ganar los 4 partidos, yo no he podido jugarlo, no he tenido tiempo, sí que he podido jugar el online, que ahora os lo contaré, pero me imagino que será, pues, el primer partido en juvenil, los dos siguientes en cadete, puede ser, o a lo mejor, no, en cadete no, juvenil, dos en profesional y uno en estrella, me imagino que será algo así, hay que ganar los 4 partidos, vale, para sacarse el logro, estará del día 5 de noviembre al día 12, y la recompensa es la siguiente, nos dan un agente especial, de lo mejor de octubre, como recompensa por nuestra primera victoria, y de la segunda en adelante, pues recibiremos 1000 GPs, como siempre digo, ganamos la primera vez, el agente especial, nos metemos y disputamos otra vez este desafío, pues vamos a recibir, si lo ganamos, 1000 GPs, otra vez más, otros 1000, así, todas las veces que queramos, hasta que se cumpla esa semana de duración, así que ya sabéis, bueno, por lo que decía Konami antes, parece que son equipos que han tenido un buen nivel, a lo largo de este mes de octubre, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos enfrentaremos a ese tipo de equipos. Vamos con desafío online ahora, vamos para atrás, porque también hay desafío online, yo sí que lo he podido jugar, me ha costado, ¿eh? La verdad que me ha costado, lo que no acompañaba, pero bueno, al final me lo he sacado, tengo que decir que me lo he sacado por torzudo, y el desafío en línea, pues es más de lo mismo, no cambia nada, es increíble que desde 2015 todavía no hayamos visto un desafío diferente, como desafío, o sea, porque sí, ahora es lo mejor de octubre, que no había, por ejemplo, en PES 2015 no lo había, el otro día, el mes pasado, fue lo mejor de septiembre, sí, está fenomenal, los representantes y tal, cambian, pero al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es lo mismo, y aquí, pues, desafío por puntos, es un desafío, pues, que tenemos que acumular 6 puntos en 4 partidos, lo de siempre, o sea, tenemos que hacer 6 puntos a lo largo de 4 partidos, tenemos 4 oportunidades para sacar 6 puntos, ¿qué lo conseguimos? Pues la primera vez nos darán un agente especial de lo mejor de octubre, y de la segunda en adelante 1000 gps, exactamente lo mismo que el desafío offline. Bueno, pues eso es lo que tenemos como novedad de desafíos, y ahora vamos un poquito más a lo gordo, ¿no?, un poquito más a lo gordo, que suele ser el representante, y alguna cosa más que nos trae este, este, bueno, sí, este nuevo representante de lo mejor de octubre, y es que también vamos a tener DTs, directores técnicos disponibles, y es posible, es posible que yo me haga con alguno, vamos a repasar primero lo de siempre, versiones, que por lo menos en Xbox One sigue todo igual, mismas valoraciones más o menos, mismos precios, en fin, y los DTs, que vamos a tener 10 DTs, 10 directores técnicos, que han tenido un buen hacer en octubre, por ejemplo, tenemos a Pep Guardiola aquí, el primero, con una formación de 4-1-4-1, estoy bastante tentado, estoy bastante tentado con Guardiola, este 4-3-3 de García no me gusta, la verdad, 4-3-3 no me acaba de gustar a mí, sí que me gusta el 4-2-2-2 que hay debajo, que es Aracil, yo no sé si es un entrado real, yo no sé quién es, pero sí que este es interesante, ¿no? Continuaría más o menos con lo que tengo, pero tendría una organización de 600, que es casi, casi, bueno, casi no, pero cerca del doble, cerca del doble sí, de lo que tengo ahora, y me vendría bien. Pero bueno, tenemos 10 DTs durante una semana, del 5 al 12, y lo que vamos a tener también, bueno, vamos a repasar aquí, que ya sabéis, como ahora lo separan, pues no hay nada nuevo, Castolo, Minanda, Stremer y Barov, y luego aquí es donde están los representantes especiales, que nosotros tenemos uno, que nos hemos sacado uno, el desafío offline, ya os he dicho que no he tenido tiempo de jugarlo, porque me atasqué un poquito en el online, si no me hubiese atascado, pues a lo mejor ese campeonato que juego entero y que no saqué los 6 puntos, pues lo podría haber empleado con otros 4 partidos con offline, pero no me ha dado tiempo. Pero bueno, tenemos uno, lo mejor de octubre, que son los jugadores que vais a ver ahora mismo. Ahí están, son jugadores súper interesantes, en teoría son jugadores que lo han hecho muy bien durante el mes de octubre, jugadores tan interesantes como Robben, que ya lo tenemos, Ibra, Touré, que me encantaría tenerlo, ahí, ahí, allá, Neuer como portero, Sergio Agüero, Luis Suárez, Thiago Silva, Neymar, Lewandowski, Wattem, Müller, Svenssteiger, David Silva, Thiago, Benzema, en fin, Las Diarrá, bueno, jugadores muy, muy, muy interesantes. El problema es la cifra que veis debajo, que es que hay 315, entonces nos podemos encontrar ese tipo de jugadores, pero nos podemos encontrar también jugadores pues menos interesantes como los que veis ahora, ¿no? Que está bien, me toca a Uriere y estoy contento, pero es que ya tengo a Zabaleta y a Van den Borre, ¿no? Me toca a Dan, sí, tengo a Williams y a Paulao, en fin, ya son diferentes. Este no será Teo Gutiérrez, Teo Gutiérrez me tiene que tocar, ¿eh? Hostia, Teo Gutiérrez, temporada pasada, me di un rendimiento tremendo. Bueno, entonces, hay mucha, o sea, nos puede salir algo muy bueno, como nos puede salir algo, pues, dentro de este representante bastante malo, ¿no? Entonces ese es el problema, hay demasiados, pero lo vamos a intentar. Así que ya vamos a empezar la apertura, porque si no me equivoco, no hay nada más que comentar de la actualización, tengo bastantes espacios, seguramente tenga que abrir después, pero creo, tengo un poquito de aire, creo que tengo para bastantes. Así que vamos a empezar, tengo 40.000 GPs más ese representante que tengo para gastar, más 19 ojeadores. Así que comenzamos por los ojeadores, como siempre, y no lo alargamos más. Vamos a ver, tenemos Latinoamérica, hostias, tenemos 3, ¿eh? De Latinoamérica. Vale, luego tenemos Europa, Norte y Centroamérica, Sudamérica, o sea, esto, todo América, la Virgen. Vale, Medio Centro, posición, defensa central. A ver. Y entre 25 y 29 nos baja, es que tampoco sé yo si hay muchos centrales entre esa edad que me interesen. David Luiz, no sé si tiene, creo que sí está en ese margen, creo. Tiago Silva ya no, ha superado los 30. Mínimo 30 tiene, 30 o 31. Entonces, Salto me baja también, pero me interesa. La verdad que con el salto, incluso velocidad, a ver si hay... Pierna buena izquierda, ojo. Ojo que lo tenemos. Aquí puede salir David Luiz. O puede salir una mierda también, pero vamos a intentar que salga David Luiz. ¿No? Defensa central. Y zurdo, yo creo que David Luiz es zurdo, creo. Hombre, a mí me da la sensación de que David Luiz, si no lo es, está cerca de considerarse ambidiestro, ¿no? Porque yo le he visto golpear excelentemente bien con las dos piernas, aunque creo que es zurdo, creo. Pero, vamos a ver, no estoy seguro, ahora me estaréis tirando palos, pero a saco. Mira, la negra pasa, nos toca de plata, así que no hay dudas. Luego miraré lo de David Luiz, porque tengo curiosidad. Nos ha tocado a Rafael de portero. Esto es la repanocha, ¿no? Que pones un defensa central, pones que sea zurdo y te toca un portero, ¿no? Es maravilloso. Nos toca a Rafael, bola de plata. Joder, macho. Madre mía. En fin, miembros de MyClub, me apetece despedirlo ya, ¿eh? Pero bueno, bueno, pues ahora estoy dudando muchísimo con lo de David Luiz. Luego lo miraré. Al final del vídeo lo miramos. Vale. Vale, pues vamos a empezar por Europa. Pues mira, lo vamos a abrir solo, porque es que ya veo que lo de combinar no se me da, oye. A mí no se me da. Vamos a ver. Porque sí que es verdad que hemos comenzado con una plata, que no está mal. La verdad sea dicha, no está mal. Cosas peores nos han tocado al principio, por ejemplo, ahora un lado de bronce, es hablar y ir de mal en peor. Va el ganés, pues va a su casa, porque madre mía. Vale. Latinoamérica, ¿tenemos tres? Claro, en Latinoamérica, ¿qué podemos poner? ¿Pierna izquierda? Sí, espero que sea Latinoamérica en cuanto a nacionalidad. Vamos a ver, vamos a intentar Messi, yo qué sé. No sé si hay otro para meter. Entre 25 y 29, ya sería el... Pues lo voy a poner, ¿eh? Lo voy a poner porque Messi está entre esa edad. Si es que me sale Messi así, soy Dios, ¿eh? Os digo que no tengo ni idea, pero ni puta idea de esto de hacer combinaciones, de mirar en páginas y no sé qué, porque estoy en contra de ello, no me gusta. Entonces no tengo ni idea. Os juro por Dios que no he mirado nada porque es que no me gusta. Entonces ni lo promociono, ni me gusta, ni nada por el estilo. Respeto al que lo haga, por supuesto, cada uno que haga lo que quiera. Pero ni idea. Mira, me toca bola de oro. No es Messi, pero va a ser un buen jugador. Puede ser Piatti, podría ser Piatti, que es zurdo. No es Piatti, obviamente no es. Y tenemos aquí a Afelai. Afelai, tío. ¿Pero Afelai es zurdo? Me pregunto yo. Aquí pone que es diestro. Y yo he puesto pierna izquierda, ¿no? A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Aquí hay, aquí hay... A ver. Estoy por coger el móvil y llamar a Konami o algo, ¿no? Si no me equivoco acabo de poner. Latinoamérica, pierna izquierda y entre 25 y 29. Vale. Si no me equivoco tampoco, la única coincidencia es que tiene 29 años. O sea, de hecho no debería ni estar porque no está entre 25 y 29. Porque si tiene 29 es que tiene al menos 29 y un día. Con lo cual lo supera. O sea, es que no hay ni una puta coincidencia y me toca Afelai. Que está bien, ¿eh? Está muy bien. Que a lo mejor me viene de lujo, pero... Pero, coño. Virgen Santa, tío. Es que... Ahora mismo estoy poniendo unas caras de incredulidad, pero suprema. No entiendo nada. No convino más. Definitivamente. A tomar por saco. Otro en Latinoamérica. Solo. Venga. Porque es que ya es tomar a uno por tonto, ¿no? Madre mía, tío. Me río. Pero no sé por qué, ¿eh? O sea, si me llega a salir... Lo mismo, pero una bola blanca... Yo ahora mismo no sé qué hago. Igual estoy encargando otra Xbox One de reserva. A ver. Bola de bronce, vanguera... Nada. Es que ni miro, ¿eh? Pero he puesto Europa y es ecuatoriano. En fin. O no sé si he puesto Latinoamérica. Bueno, no me voy a confundir. Voy por orden, así que... Sí, he puesto Latinoamérica. Ese coincide. Vale, pues seguimos con otro más. No sé cuánto os llevo, pero bueno, me saltará el mensajito de... De los espacios llenos. Tengo los GPs justos, no voy a poder tener más. Porque por más que venda... Este año los jugadores diría que valen un poquito menos algunos. Sobre todo las bolas blancas y de bronce. Arreola. Mexicano. Entonces... Pues bueno, ir vendiendo cuesta más. Si vendes doradas o negras, sí. Creo que incluso... Sacas un pelito más que antes. Pero no llegas a 50.000. No va a llegar a 50.000. Sigo así, ¿eh? Vamos. Ni me lo pienso. Ni me lo pienso porque he hecho unas combinaciones. Creo que muy buenas. No me han salido malos jugadores. Pero es que no tiene nada que ver con lo que puse. O sea, yo buscando a Messi. O un jugador latinoamericano, por lo menos. Me sale un holandés que pasa de la edad y que es diestro. O sea, tremendo. Bueno. Zanev. O Zanev. Búlgaro. Zanev. Porque yo aquí a Penev lo llamaba Penev. No Penev. Entonces voy a decir Zanev. Búlgaro también. Él. Lugo Penev, ¿eh? ¿Quién no se acuerda del Lugo Penev? Yo sí. Jugó en el... A ver. En el Atlético de Madrid. Y antes... No sé si me confundo con Postela o Celta. Uno de los dos. Bueno, bueno. Que voy en orden. Si es que esto va de carrería. Bueno, tenía, por cierto, 19 representantes. Creo que es la cifra más alta que ha abierto en MyClub. 19, perdón. Ojeadores. Que siempre me decís... Ferto, siempre dices que vas a hacer la apertura más grande. Y es que de momento lo estoy cumpliendo. Creo que progresivamente voy abriendo más. Nos toca Ivánez. Iváñez. Continuamos abriendo, va. Medio centro. Oye, por lo menos más no lo estaréis pasando yo creo. Porque... Joder, macho. A ver. A ver qué sale ahora. Un nombre raro. Fijo. Ahora veo nombre raro. Lo estoy viendo. Yo creo que ahora toca nombre raro. Va. A ver. Bola de bronce. No sé si es el nombre raro. Puede ser. Puede ser. Marrone. No, 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 no. No ha tocado nombre tan raro. Bueno. Pues nada. Seguimos. Vemos de MyClub. Yo creo que se me están acabando los huecos ya. No sé si tenía 11 o 12. No estoy seguro. Recuperación de balón. Es que van todos solos, eh. Os lo digo que es que no voy a... Ni me lo pienso. Porque ya he hecho dos combinaciones cojonudas. Insisto. No he tenido mala suerte en lo que me ha tocado. Ojo. Blanca. Un poquito más. Y la negra, eh. Iago. Iago Santos. Brasileño. Nada. Bola blanca. No sé ni para qué miro. Pero bueno. Habilidad asalto. Yo creo que este podría ser el último, eh. Es bastante posible. Y luego tengo que abrir espacios. Pero bueno. Ventilaré a algunos jugadores. Que no me gusten. Algunos los venderé. Otros para entrenadores. Bueno. Confeccionando plantilla. Bola de oro. Uf. Y por una la negra, eh. Vamos a ver. Portero. Otro portero. Casilla. Hostia. Se parecía Kiko Casilla, eh. Carrasso. Carrasso el francés del Mets. Hostia puta. Bueno, bueno. Este tiene que ser titular, eh. Me está pasando de todo hoy. Este tiene que ser titular. Portero del Mets. Titular. Titular en el Mets. O sea. Keylor Navas, lo siento. Pero te ha llegado la hora. Joder. Se parecía Kiko Casilla, eh. Se me sigue apareciendo ahí en la fotito que veo. Bueno, bueno. Perfecto. Bueno, es un buen portero. Desde luego. Es un buen portero que me viene bien ahora para recambio. Además, he echado a uno. He ventilado a uno hace poco. Y lo he puesto de entrenador. Y tiene treinta y pico de nivel. No recuerdo quién es. Pero me viene bien, eh. Porque así entreno a este carraso y me puede dar buen resultado de suplente, ¿no? Si Keylor... Para ir combinándolos, ¿no? Y no renovar cada diez partidos, sino renovar cada veinte, más o menos. Bola de bronce. Bueno, nada interesante. Fini. Yo lo leería así. Inglés. Nada. Poco y nada. Ahora sí que yo creo que los espacios... Ya no tengo más, eh. A ver. Pues si me va a dejar. Bueno, pues tenía más de los que yo pensaba, eh. Tenía más de los que yo pensaba. Vale. Perfecto. Mucho mejor. Vamos a ver. De momento a la bola negra se me resiste, pero es que... Bueno. Es difícil aquí. Bola de plata. De hecho, está haciendo una muy buena apertura en cuanto a ojeadores, eh. Fernández. El... El jugador argentino. Vale. De aqua. De aqua. Cojones. Vale. Perfecto. Vamos a ir a... Vamos a meter los miembros de MyClub. Vale. Pierna derecha. Seguimos abriendo. Y aquí... Ya. Vale. Aquí ya tengo que abrir. Pues nada. Voy a abrir huecos y vuelvo enseguida. Bueno, pues creo que tengo ya suficientes espacios. Creo. Creo. Ahí la silla sonando como siempre. Creo que tengo suficientes espacios. Por si acaso, voy a combinar. Voy a combinar. Me he vuelto atrás. Y tenemos contraataque y pierna derecha. Pues mira. Lo combinamos a ver si hay suerte. Porque es que antes me ha ido bien. Lo que pasa es que me ha salido cualquier cosa. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos. Va como bastante rápido. Pero se frena en la mierda. Vale, vale. Perfecto. Sí, sí. Fenomenal. Vale. Tonuchi. Como el piloto de motos. Vamos allá. Joder. Eso por combinar. Bueno, vamos a abrir los dos últimos ojeadores. Me he llevado alguna bola dorada. Me he llevado varias de plata. Creo que no ha estado mal. Por aquí pasa la dorada. Pasa la negra. Y cae en la de bronce. Palmer. Nada interesante. Y el último. Va. Luego ya sabéis los representantes especiales o estrella. De momento uno especial seguro. Y no sé. Depende de cómo me vaya. Abro o no abro. Vamos a darle ahí a la doradita. O cerca de la dorada. No sé ni dónde le da hoy. Pasa la dorada. Y se queda. Bueno, pues cerca de la negra. Una de bronce. Tenemos a Fabio Pacheco. Portugués. Bueno. Vamos a lo gordo. Vamos a lo gordo. Vamos con el primer representante especial. Lo tenemos aquí. Lo dicho. Nos pueden salir. Estos jugadores que veis. Robben, Ibra. Yaya Turé. Neuer. Agüero Luis Suárez. De lo que más me interesa. Pues últimamente los enfrentamientos con Ibra. Me han salido todos muy mal. Porque es que es imparable. Le metes un balón por arriba. Y da igual que despejes con el central. Al menos con los centrales que tengo yo. Porque la controla de pecho y se la lleva. Si que no es un jugador rápido. Si es verdad. Quizá en ese aspecto. Pues Luis Suárez no vendría mal. Porque creo que es un híbrido entre jugador fuerte. O que aguanta bien. Jugador resistente. No es lento. Define bien. Podría rematar. En fin. Podría ser Luis Suárez. Tiago Silva central. Pues estaría muy bien. Vamos. Que vamos a abrir uno. Y a ver qué pasa. Va. Vamos a ver. El primero de los gorditos. Venga. A ver si tenemos suerte. En la última apertura sí que me salió bola negra. Pero. Hostia. Solo hay dos. Hostia. Pero sí que es cierto. Que. No fue muy muy buena. Vale. Pasa. Tendría que correr un poquito más. No se va a quedar lejos. Bueno. Bola de oro. Dorada. Botas naikis. Tenemos aquí a Rafael. Sí. Rafael. El jugador de olímpico de Lyon. Brasileño. Lateral derecho. Lo dicho. Pues sí. Está muy bien Rafael. Y ahora lo voy a utilizar según llegue. Si. Si se adecua bien. Pero. Pues es el jugador que se queda ahí. Que no. No me da más. ¿No? Es un gran lateral. Lateral. Joder. Es que iba a decir Van den Borre. Y lo mezclo. Con lateral. El lateral. Sí. Virgen santa. En fin. Bueno. Yo creo que voy a seguir probando. Vamos a darle a otro. Vamos a gastar 10.000 gps. Vamos allá. Y. Y a ver si hay un poquito de suerte. Vamos a ver si me voy con una bola negra. Por lo menos para casa. Yo creo que. Sería un buen bagaje. Viendo. Las bolas doradas que me han tocado. Tendría que ir frenando. Ahora ya se va a frenar. Donde no debe. Otra bola de oro. Dorada. Bueno. Vamos a ver. A quién tenemos aquí. Tenemos a. Sabali. El francés del Nantes. 76. Lateral derecho. Bueno. Pues perfecto. Que me sale un lateral. Que tampoco es una cosa que me embelece como Rafael. Bueno. Pues la siguiente. Otro. Pero un poquito peor. Para. Que no querías una taza. Pues taza y media. Ay Dios mío. Bueno. 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 Por nada. Vamos con otro. Me la juego. Porque es que. Es que. Con lo que me puede salir aquí. A ver. Mira. Hay una cosa que tengo clara. Mira. Ni Robben. Ni Rafael. Ni Sabali. ¿Sabes? De los otros 312. Puedo tener suerte. Así que vamos a darle. Joder. Hay que tomárselo con humor. A ver. A ver si hay 3 negras. No. Sigue habiendo 2. No mira el porcentaje. Perfecto. Eso te pasa por. Por. Por cagaprisas. A ver. Va a pasar de esa negra. Va a pasar de la siguiente. Me va a quedar cerquísima. Bastante cerca. Otra bola dorada. Otro lateral. Vamos a ver. Si tenemos la grandísima suerte. De que sea otro lateral. No. Pero casi. Rever. El jugador de. Bueno. Brasileño. Equipo actual. El. El Inter. El Inter. Bueno. Central. No viene mal ahora mismo. Desde luego. Pero. No es lo que buscamos. A no ser que fuese un central. De más de. De 80. ¿No? Pero bueno. Al menos no me ha salido un lateral. Voy a quedarme con eso. Yo creo que voy a abrir todos aquí. Qué narices. Nos quedan 20.000 GPs. Venga. Por lo menos uno más. Uno más. Y a lo mejor después. Si me sale una mierda aquí. A lo mejor abro. Un delantero. ¿No? Nos vamos un poquito a asegurar. Ese delantero. Mira. Aquí hay tres bolas negras. No me extraña. Con toda la mala suerte que estoy teniendo. Vamos a ver. Frena. Frena. Nada. No frenes. Frena. Y eso. Eso. Ahí mejor. Pues nada. No hay suerte. Zurdo parece. Bueno. Como pisa la pelota. Tenemos a Fabrizio. Efectivamente. Zurdo. Lateral izquierdo. Pues venga. Otro lateral. Todo defensas. Otro lateral. Todo bolas doradas. No sé. Mira que no me viene mal porque acabo de vender a José Enrique. Que no me daba espíritu. Pero aún así. En fin. Yo creo que ahora ya no abro más. Que a lo mejor. ¿Sabéis lo que me da rabia? Que a lo mejor si abro el siguiente igual es Ibra. Pero no lo voy a saber nunca. Entonces me voy a ir a... Ostras. Que me he salido del todo. Me voy a ir a por... A por los delanteros. Vamos a ir aquí. Voy a ir por lo menos que me toque un delantero. Así que venga. Nos la jugamos aquí los últimos 10.000. A ver si hay un poquito más de suerte. Y me voy. Termino con una bola negra. Que no estaría nada mal. La verdad no estaría nada mal. Vamos a darle con los ojos cerrados. Vamos a darle... Ahí mismo. Ahí mismo. Ya los abrimos. Que frene... Por una. Pues por una no sale bola negra. Pues nada. Ni una bola negra. Todo doradas. Muchas doradas. Eso sí. Botas Nike de estas de camuflaje. Y tenemos a... Roland. 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 Uruguayo del Girondense. Es extremo. Pero puede jugar de segundo punta. De delantero centro. Y parece un jugador rápido. Bueno. Oye. Hay que conformarse. Es lo que tenemos. Fuerza explosiva 83. Velocidad 79. Tampoco es tan rápido. Pero sí que es... Es bastante explosivo. Así que... Bueno. Pues nos tendremos que conformar con eso. Lo vamos a añadir a miembros de MyClub. Y nos vamos a ir... Rápidamente. A ver más o menos cómo queda la plantilla. A probar los fichajes. Así que nada. Nos vemos ahora mismo. Bueno. Pues ahí estáis viendo... Pues mi clásico equipo ya. Porque... Poco he podido añadir que supere el espíritu que veis en pantalla. Y es que he conseguido 99 de espíritu. Sería el formado por Keylor Navas, Williams, Paulao, Van den Borre y Goulam en defensa. Se hizo Kogon Alons. Contra el campo. Hayatola por la derecha. Y Eliseo por la izquierda. De Ria Barroben. Y Zapata. Bueno. Eso es básicamente cómo me quedaría el equipo. Pero ahora vamos a ir incluyendo los fichajes. Y vamos a ver por qué en general no tienen mal espíritu. Por ejemplo, Afelai. Que podría jugar en las dos bandas. Incluso de medio centro. Por ejemplo, de medio centro. Pues baja poquito el equipo. Por la derecha baja muy poquito. Por la izquierda también baja muy poquito. Afelai podría, de hecho, ser titular desde ya. Porque lo podemos poner por aquí. Cogería 69 y eso que está sin entrenar. Así que, mira. Podría ir de titular ya. El lateral derecho. Tenemos aquí a Sabalí. Sabalí. Que lo podríamos poner por Van den Borre. Perdemos poco espíritu también. No quedaría mal. Lateral izquierdo parece que tiene bastante espíritu también. No perderíamos nada. Este va a jugar seguro. Y luego tendríamos a Roland. Que me interesa saber la valoración que coge arriba. Porque de espíritu uno va mal. Fijaos, no pierde nada. Con estos jugadores. Y cogería 71 delantero centro. Y 74 de SD. Bueno, interesante para SD de momento. Para mí sería titular Zapata. Porque además tiene más valoración. Y está poco cansado. Y además sería el mismo espíritu. Rafael coge menos. Ahí baja un poquito. Pero bueno, podría jugar también Rafael. Además parece que puedo jugar por las dos bandas. Y luego tendríamos de central a Rever. Que, bueno, sí que pierde un poquito de espíritu con Rever. Vamos a ver. Sí. Pero puede entrenarse. Porque ahora mismo tengo a Williams que no está. Así que en principio lo pondría. Más cosas que se puedan añadir. Que no sean fichajes. Pues tenemos a... A... Vamos a quitar a Williams. Que no tiene contratos. Tenemos a Cuaresma. Que puede jugar perfectamente ahí. Y que nos cogería un poquito más de espíritu. Por ejemplo. Y dejaríamos, por ejemplo, a Felay para el banquillo. Y luego, pues... Bueno, muchos jugadores sin renovar. Bueno, tenemos al portero que no lo he probado. Lo tenemos aquí. Y... Bueno. Baja bastante. Baja bastante. Baja bastante. Hay que entrenarlo. Tiene poco espíritu. Pero bueno. Para algún partido sí que se podría utilizar. Siempre y cuando... Por ejemplo. Ya para terminar el vídeo. Pues os diría yo. Pues por ejemplo. Van den Borre. Ponemos por ahí. Ya nos coge 95. Hayatola. Nos coge 96. Sí. No sé si me queda algo por poner. Del último. Sí. Quizá el central Williams. Y si estuviese Williams, por ejemplo. Pues pondríamos así. Tendríamos los 99. Bueno. Pues aquí es cuando puedo arriesgar más. Y poner al portero. Porque nos bajaría solo a 95. Entonces sí que lo pondría. Bueno. Más o menos esos son los fichajes. Que de espíritu van muy bien. La verdad. Van muy bien. Algunos interesantes. Como es el caso de Azelay. Que lo tenemos aquí. Luego gente para la defensa. Como Rever. El lateral derecho. Sabalí. Que ya puede jugar directamente. Incluso Rafael. Podría jugar. Perfectamente también. Y luego Roland. Que parece un jugador. Bueno. Relativamente rápido. Que podría dar descanso. Especialmente a Zapata. También a Robben. Pero especialmente a Zapata. Así que. Nada más. Esta ha sido la actualización. Y la apertura. Recordad que casi lo más llamativo. Es este representante. De lo mejor de octubre. Los mejores jugadores. Durante el mes de octubre. A criterio. De Konami. Por supuesto. Nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.